Hola que tal amigos de Erisuméxico, en este video les presentamos a un nuevo miembro del equipo. Este pequeño tiene una herida en su patita y estamos curándolo. Decidimos dejarlo con nosotros y queremos pedirte su ayuda. Es un pequeño pinto facial, por lo que queremos ponerle un nombre. Queremos que nos dejen aquí en los comentarios los nombres más originales que se nos ocurran para nuestra mascota Erisuméxico. Lo vamos a elegir pues de acuerdo a los likes y a los nombres más originales. Recordemos que no deben de ser nombres groseros o con algún tipo de malintención. Este pequeño va a ser nuestro modelo para poder ayudarlos y poder explicar de forma más puntual todos los puntos en nuestros siguientes videos. Así que va a ser un bebé muy querido por todos nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, estaremos leyéndolos. Invitamos a suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Alex Serrano. Y yo soy Yesenia Matujano. Hasta la próxima. Nos vemos.